Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a las noticias de Javier Mesarrech. Y bueno, aquí estamos plantando en la plaza del ayuntamiento y bueno, la fallita, la temática, es la fantasía a través de la literatura. Entonces, a través de unos personajes que se han adentrado dentro de una biblioteca, la biblioteca de Borges, que nos habla la biblioteca de Babel, pues se han encontrado que de repente todos aquellos cuentos que han ido leyendo sus personajes han ido brotando de su cabeza, ¿no? Entonces, hemos ilustrado cerca de 40 libros. Es una falla... Bueno, ¿llegas a mí me cuenta un poquito? Es una falla diferente, como podéis ver, y es un proyecto en que... Bueno, nosotros esperamos que estimule un poco la fantasía, estimule esa gana o ese interés de buscar los libros y dejarse llevar por ello. Además, está bien en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Y luego, por otro lado, como podéis ver, una composición, como ha dicho Ana, de un niño, con estos personajes que salen en su cabeza. Pero no se sabe si sale, no se están empapando de ello. No lo sabemos. Igual que no sabemos que esta estructura lo que es. Esta estructura no es todo, no es nada. Esta estructura, ¿qué es? De repente, es un medio de un pescador, del otro de un dragón, del otro de otro es otra cosa. Entonces, es... puede serlo todo. Es como la fantasía. Hay miles de posibilidades. Cada uno que se imagine lo que quiera. Exacto. Es una falla para un poquito... Además de imaginar, también para que cada uno piense un poco diferente y que interactúe con el público. Bueno, sobre todo que interprete, ¿no? El hecho de que hemos puesto esta masa informe, un poco era por representar la fantasía, ¿no? Que es aquello que todo el mundo nos podemos imaginar algo, ¿no? Entonces, para cada uno será una cosa. Y habrá gente que a lo mejor solo ve un montón de palos. Pero es así. O sea, cada uno tiene... La limitación se la pone cada uno. Entonces, allí nosotros solo ponemos, por así decir, el primer paso, ¿no? Luego cada uno hace su camino. Y sobre todo porque es una falla enfocada para niños. Y yo creo que los niños se divierten un montón. La experiencia que hemos tenido cuando ha venido la corte al taller ha sido estupenda, ¿no? Se lo han pasado muy bien. Y de hecho, por aquí verás unas ratitas que las hicieron ellas con nosotros en el taller. Así que ha sido una buena experiencia. Y además, también esta pequeña valla delimitará una zona de acceso solo para los principales interesados, que son los niños. Entonces, nosotros los mayores nos quedaremos fuera y de seguido pasarán. Los niños podrán acceder. Bueno, también una de las novedades de este año, que ha sido una interactuación, ha sido una página web en donde se ha podido ir construyendo lo que es parte de la falla. Bueno, no construir exactamente, pero sino interactuar. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué supone para una falla del ayuntamiento y para vosotros como artistas que sois el poder hacer este tipo de fallas? Bueno, la verdad es que decidimos presentar una página web donde la gente iba a poder conocer poco a poco los personajes porque desde un principio nos quisimos enseñar el boceto, ¿vale? Un poco por provocar la sorpresa y esperar que todo el mundo quisiera acceder a la falla. Pero también como conocemos que nuestra estética es un poquito diferente y creíamos que era una manera muy fácil, ¿no?, muy accesible que fueran conociendo los personajes que se iban a encontrar posteriormente aquí. Sí, también porque es un poco, o sea, un proyecto pierde, no se puede presentar, nosotros no presentamos nunca un boceto al uso, o sea, el boceto no es nunca un mapa topográfico, no me interesa, no me interesa porque se queda corto. Esto es un proyecto muy complejo, donde al final han ido sumándose instituciones y varias entidades como las Naves, la Fundación Bromera, la Fundación Fui y muchas otras bibliotecas públicas de Valencia. Se han sumado aportando unos enlaces a la página web donde la gente directamente tiene acceso al catálogo de libros. Entonces, conforme nosotros íbamos actualizando la página, intentábamos llevar a la par esa especie de búsqueda privilegiada respecto a sus títulos, ¿no? Y sobre todo fomentando la lectura, ¿no?, que es muy importante. Eso es un poco lo que nosotros hemos querido traer aquí, ¿no? Pues un poquito los niños podían ver esos personajes y a lo mejor de repente le gusta a uno un montón y dice, ostras, yo quiero leer esto y se lo pide a sus padres, ¿no? Pues los padres se lo leen a ellos o bien los niños a poder leer, ¿no? Por eso también es jugar con el título descubrir y redescubrir. También se puede ver que es una falla luce porque hay muchos personajes repartidos en muchas pequeñas escenas, hay más de 100 personajes repartidos, entonces hay que ir a buscarlos, no los servimos en bandeja. Allí están cada uno que se inolta en esta forma caótica, en este espacio caótico. Por ejemplo, los títulos de libros que van acompañando las figuras que van al lado. Entonces, más o menos, la gente va a poder asociar, ¿no? Es fácil, a lo mejor algunos personajes son más reconocibles que otros, pero se trata también de despertar la curiosidad. No todo a lo mejor tiene que ser tan fácil como explicaba Giovanni, sino que a lo mejor de repente ves un dinos que no conoces y dices, ostras, ¿y esto qué será? Entonces a lo mejor el título descubriere a otro, a otra lectora... Desde allí la gana de cada uno de investigar, yo no sé, nosotros supongo que nos ha sido un trabajo interesante, este proyecto muy interesante y la posibilidad también de leer muchísimo, bueno, muchos libros, muchos títulos y habría muchos más, lo que pasa es que los tiempos son lo que son. Bueno, también otra de las curiosidades que tiene la paya es que es toda de madera. La madera está muy visible. Un poquito, ¿qué queréis mostrar con esta madera y con los personajes también, que son muy de madera? Primero, de todo, porque no existe solo el preciosismo, no existe solo el virtuosismo. Existen muchas maneras de hacer. Entonces, esta es una manera que dice, se puede también hacer así, se puede también hacer así y se puede ver e interpretar así las cosas. Entonces, y luego también porque, a ver, aportar también un pequeño granito, decir, vamos a abrir ese gran abanico de manera de hacer, de manera de ver, de interpretar. O sea, cuanto más amplio es el registro de lenguajes estéticos y plásticos en los niños, es como, mejor van a crecer, más abierto, van a, más, reconocerán más fácilmente las situaciones, las cosas. Incluso estarán más estimulados a la hora de crear y eso es muy importante, independientemente de que sea un artista o no. Y luego yo creo que es un aporte también hacia las fallas, ¿no?, de enriquecer, de ampliar un poco, ¿no? Yo creo que cabemos todos en las fallas y yo creo que eso se demuestra porque el público también lo dice. ¿Le gustará o no le gustará? Y se trata de eso en realidad, ¿no? Pero, además, bueno, podemos decir que también el gusto no es un metro para calificar una cosa o otra. El gusto es muy personal, pero el gusto no vale. Entonces, el gusto vale para cada uno, pero a través del gusto no se puede decir, esto es bueno, esto es malo. Esto es una cosa de cada uno. También el respeto, ¿no? Entonces, aquí, como siempre, seguimos también moviendo un poco para que haya más respeto hacia otras maneras de ver las cosas. Bueno, también hay que decir que también los ninots, los niños, son de cartón, de cartón fallero. Entonces, hemos jugado un poco con el trabajo de madera en miniatura, donde hemos dejado la textura de la madera en bruto, un poco buscando esa expresividad. Lo mismo que los niños, que los hemos trabajado el cartón a la manera tradicional, pero no les hemos dado un acabado con el gotelé, que es su edad. También buscando esa expresividad que te da, ¿no? El material. Como buscas, está la figuración por un lado y luego buscas otro tipo de expresión, ¿no? Cada artista lo hace de una manera y yo me manejo mejor de esa. No es que me maneje mejor, sino que la entiendo mejor para mí, ¿no? Para lo que yo busco. Sí, igual que en mi caso, por afinidad de material, soy más afín a la madera, ¿no? El trabajo en madera. Entonces, hemos intentado unir las dos maneras de hacer. Quizá el ser dos artistas muy reconocidos, ¿eso implica una visión mucho más amplia y con una estética rompedora a la hora de introducirse en las fallas? Ser reconocido no significa, no es garantía de que tengas, para si puedas aportar algo o el ser reconocido va por un lado. Desde el punto de vista artístico, ¿eh? Desde el punto de vista artístico. Bueno, independientemente de donde, desde todos los puntos de vista, o sea, el ser reconocido es una cosa. La implicación personal, el compromiso personal de cada uno ante la sociedad, ante el espacio donde trabajas, ante su entorno es su obra y consigo mismo es otro. Y eso, cada uno responderá de ello. Bueno, ya por último, ¿cómo está siendo esta planta y la acogida del público aquí en la plaza del ayuntamiento? De momento muy bien, estamos muy contentos. Además, la corte y las falleras mayas de Valencia han venido a ayudarnos, así que ha sido muy divertido. Sí, sí, claro. Otra experiencia. Este año ha habido mucho más contacto entre, bueno, yo creo, entre nuestro trabajo y la chiquilla de la corte, ha sido ya el hecho de haber hecho un taller previo, teníamos ya una cierta confianza. Entonces, ha sido todo mucho más fluido y muy divertido. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y por esta explicación tan interesante que nos permite disfrutar de la planta de la falla del ayuntamiento. Muchas gracias.